Hola, soy Alicia Oliva y vengo a hablaros de este libro. Es traductora y especialista en relaciones internacionales. Ha vivido en Malawi como cooperante y conoce también Kenia y Uganda. Alicia Oliva escribe un blog con reseñas de literatura africana para, según ella, poder seguir viajando por el continente. Se llama Stay With Me, Quédate conmigo en su versión en español y está editado por la editorial Gato Pardo. Su escritora es nigeriana y se llama Ayobami Adebayo. Había oído mucho hablar de este libro, sobre todo porque la comparaban con escritoras como Chimamanda Ngoziadichi, así que tenía muchas ganas y las expectativas muy altas. Cuenta una historia, una historia de amor, a quien es el marido y ejido y la mujer. Se quieren mucho, hay mucho respeto, se admiran el uno al otro y los problemas llegan cuando, después de dos o tres años casados, se dan cuenta de que no pueden tener hijos. La presión empieza a llegar por parte de la familia política de Yehide, la madre de Akin, porque quería tener descendencia, hasta el punto de decirle, bueno, pues si tú no me vas a dar un hijo, voy a casar a mi hijo con otra mujer para que así yo pueda tener descendencia. La novela transcurre en una Nigeria muy inestable, en los años 80, trata un tema muy complejo, como es el que una mujer no pueda tener hijos, siempre la responsabilidad recae sobre Yehide. Esto le lleva a la desesperación. Y bueno, no os quiero contar mucho más sobre qué le lleva a hacer, pero solo decir que son personajes que están muy trabajados. Los personajes están muy trabajados, pero la verdad es que no son lo que parece. Una de las cosas que más me gusta de esta novela es que tienes las voces tanto de Akin como de Yehide. Se van intercalando y cada uno va contando un capítulo. Entonces esto te permite saber qué están pensando y cómo van asimilando este problema. La escritora logra introducir la narrativa histórica, política, como un telón, como si fuera un telón que está detrás y se va introduciendo en el día a día de los personajes. Engancha mucho y eso hace que no puedas dejar de leerlo. Si tuviera que escribir este libro en una sola palabra sería fuerza. Me parece un tema muy complejo. Tiene todavía, tristemente, gran repercusión en muchas sociedades muy patriarcales. He aprendido lo mucho que puede hacer la presión familiar, porque la verdad no imaginaba cómo un personaje se puede arremeter dentro de una relación y casi destruirlo todo. Bueno, esto es de los años 80, pero estoy segura que incluso a día de hoy ocurre en lugares. Anclados todavía en la tradición donde sigue pesando mucho cuestiones como esta y el tener hijos se sigue asociando a ser mujer. En muchas sociedades el que una mujer sea soltera o no quiera casarse, ni incluso tener pareja, se siga mirando como algo súper extraño y como si ella no lo decidiera. Si no, hay pobrecita que no puede tener un marido. Lo que más me ha gustado es el poder meterme en la cabeza de Akin y el poder meterme en la cabeza de Yehide. Es tan diferente y te das cuenta que ambos, aunque realmente, aparentemente, la presión recaiga simplemente sobre la mujer, sobre Yehide, toda la presión que tiene el hombre, ¿no? Que pensamos que estas cuestiones patriarcales solo recaen sobre la mujer y en realidad creo que el hombre también lo sufre mucho y encima en silencio. Este libro se lo recomiendo a todo aquel que se quiera acercar a la literatura africana. Creo que es un libro muy fácil de leer, que engancha y que te puede acercar a una época que desconocemos y sobre todo un país que muchos de nosotros no conocíamos si no fuera por estos libros.